Creación tan incandescente, resplandor y juventud poco comparable Es la bella sensación de lo inevitable Yo soy un pecador y saque el puto gusano azul Que soy un pecador y saque el puto gusano azul Yo soy un pecador y saque el puto gusano azul Que soy un pecador y saque el puto gusano azul Tu instinto voraz te va a indigestar Se ve la luz en tu mirada muy propiamente Pero este lugar ya se ve invadido Voy a encontrar la solución al bicho enemigo Yo soy un pecador y saque el puto gusano azul Que soy un pecador y saque el puto gusano azul Yo soy un pecador y saque el puto gusano azul Que soy un pecador y saque el puto gusano azul Tu instinto voraz te va a indigestar Se ve la luz en tu mirada muy propiamente Pero este lugar ya se ve invadido Voy a encontrar la solución al bicho enemigo Yo soy un pecador y saque el puto gusano azul Que soy un pecador y saque el puto gusano azul Yo soy un pecador y saque el puto gusano azul Que soy un pecador y saque el puto gusano azul Gracias, gente. Justo pasó. Bueno, che, esto es para la gente no malabare. Dice que lo quieren, gente malabareando. Que es lo que prefieren, que ande robando. Damos mal aspecto a tu vecindario. Sos un lindo ejemplo, andame incriminando. Nosotros nos perduramos tu tranquilidad. Nos matas a la cana y nos quieres llevar. Y aunque hoy nos lleven, nos tienen que soltar. Y mañana, como siempre, hoy veremos a luchar por el libre malabar. Arte callejero, arte callejero, libre malabar. Arte callejero, arte libertad, libre malabar. Arte callejero, arte callejero, libre malabar. Arte callejero, arte libertad. Arte callejero, arte libertad. Hay gente que no entiende, hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende y no quiere escuchar. El arte callejero grita libertad. Aunque seamos pocos, cada vez seremos más. Mostremos todos juntos que la fuerza siempre está por el libre malabar. Arte callejero, arte callejero, libre malabar. Arte callejero, arte callejero, libre malabar. Arte callejero, 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 arte callejero. Gracias. Bueno, vamos a darle un aplauso también a la gente de la organización, al Frente Dario Santillán, por habernos invitado y hacernos partícipe de esta fiesta, no, este acto en conmemoración. Gracias. 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 Gracias.